¡Aleluya! No demuestres Que estás pasando No demuestres Que estás pasando la tribulación Más bien demuestra A los que están contigo Que tú adoras a Dios Regente que no adora a Dios En que ya adorara a Dios Se van en contra de Dios Se rebeldizan con Dios Que no hay adoro Que yo ya no ayudo Que yo ya no voy a hacer nada Yo ahí me detengo Porque tú no me dices nada En vez que las cosas me cambien Me va peor Es ahí donde se vayan Yo siempre me he dicho Usted manéjese con Dios Con mucho respeto Dios no es ni su esposo Ni su papá ni su hijo Yo soy ese Con Dios Me manejo con mucho respeto Y mucha rebelde ¿Sabes por qué? Porque una palabra Madre mía Provoca Que Dios sea de él Hay gente Está en el mundo Es en el mundo Es en el mundo Somos homosexuales Pasones Pero cuando ya se toca Hablar que algo de Dios Dicen Hay dos contusitos Somos homosexuales Que nosotros Que somos homosexuales ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que entender Que eres el Rey de Reyes Y señores Que señores Que aún mi vida Mi familia Mis hijos Mi hogar Mi comida Mi salud Todo depende de Dios Y por eso Que de mi boca Nunca Puede salir Nada en contra De Dios Nunca Jamás Muchas veces Dios te prueba Para ver Que hay en tu corazón Pero cuando Tienes la prueba En vez de Atolar Te amargas Siempre es lo mismo Año tras año Tras año En vez de ver la gloria Estoy peor ¿Qué hago? Ya es cuando Usted se enfoca Y comienza a hablar A Dios Y comienza a guardar El respeto Señor Si tú no me cambias La vida Si tú no me hablas Si tú no haces nada Hasta este año Decir Se acabó Se acabó Dios Es ahí Donde te queda Y comienza Porque Dios Yo no quiero Dios no quiere Que tú no me digas Dios quiere Que tú te goces Claro que es Uno gozarse Porque ya Es uno gozarse Cuando uno Es uno gozarse Cuando uno Para comprar Una pasta de diente es duro gozarse cuando no es para comerse ni un arroz con huevo es duro pero muchas veces Dios te permite que pases hambre ¿sabes para qué? para ver que hay en tu corazón para ver si aún no te estás pasando hambre me voy a la iglesia ¿cuánto dice el gloria a Dios? ¡Aleluya! 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 Dios quiere ver que aunque estés pasando hambre vengas a la iglesia levanten tu mano Señor aquí estoy y yo no le digo a nadie Señor aunque no tenga que comer Tú vas a ser mi sustento y es ahí cuando yo lo pruebo a Dios yo no le voy a contar a nadie mi problema pero si puede Dios muéstrame tu gloria si al pueblo que trae el estando en el desierto les pido agua cuando dicen gloria a Dios y cuando les pidieron paz del cielo cayó paná el cual nunca ha existido el cual nadie lo conoce ¡Aleluya! 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 Amén AWS